Dijiste que en diciembre regresara Cuando las nieves los campos tapizaran Y el 10 de mayo con todos mis hermanos A tu ventana un ramo te llevaba No pude complacerte, madre mía Porque un granudo mi libertad privaba Hoy es diciembre, tú ya no me esperaste Porque del cielo tuviste una llamada 25 de diciembre, no encontré rosas ni azares Solo encontré grisantemos Noches buenas y pasares Solo quiero prometerte Que iremos el 10 de mayo A llevarte una corona Y a rezarte en tu rosario No pude complacerte, madre mía Porque un granudo mi libertad privaba Hoy es diciembre, tú ya no me esperaste Porque del cielo tuviste una llamada 25 de diciembre, no encontré No encontré rosas ni azares Solo encontré grisantemos Noches buenas y pasares Solo quiero prometerte Que iremos el 10 de mayo A llevarte una corona Y a rezarte en tu rosario Noches buenas y pasares Noches buenas y pasares Noches buenas y pasares